Bueno, después de lo que fue este primer encuentro, ¿qué os esperáis en la segunda parte de la eliminatoria? Bueno, pues otra batalla, otra guerra. Yo creo que al final era muy importante para los dos equipos salir vivos. Fue un encuentro, bueno, pues a ser un encuentro yo creo que con muchos puntos y vistoso. Fue un encuentro un poquito de tanteo en el que ninguno de los dos equipos quería perder la iniciativa o por lo menos estar en distancias en las que la vuelta se complicase más de la cuenta. Ellos allí juegan en una auténtica caldera, van a llenar el pabellón como están llenando. Es un pabellón más pequeño que el Lidia, pero lo llenarán como lo están llenando. Y ahí vamos todos a jugar nuestras cartas 40 minutos que va a ser una auténtica guerra. ¿Y los beneficios de ese tipo de escenarios? ¿Nos crecemos ahí? Nos da igual, nos da absolutamente igual. Nosotros tenemos claro cuál es nuestro trabajo, tenemos hecho ya el trabajo del día a día, estamos terminando al final algún detalle y sobre todo vamos sin nada que perder. Al final la presión es para ellos. Ellos son el equipo con un mayor presupuesto en la eliminatoria, es el equipo que juega en casa a la vuelta. La presión es de ellos, nosotros no tenemos absolutamente nada que perder y yo creo que eso es lo que nos hace más peligrosos. El donde jugar, yo prefiero, se lo decía ayer, al equipo, yo prefiero jugar con público, prefiero jugar con gente. A mí me gusta porque creo que eso es bueno para el baloncesto y creo que el que te aprieten es motivador también. Bueno, David, un partido como el del otro día también reforzará a tu equipo, porque íbamos con esa incógnita de a qué nivel estaban las dos conferencias y de la sensación de que incluso se pudo ganar por más en algunos momentos. Bueno, son detalles, son detalles. Al final yo creo que es un buen resultado, sobre todo porque lo ideal sería ganar de 20, cosa que no es factible, pero al final yo creo que a veces ganar de 6 o 8 puntos este tipo de eliminatorias puede dar la sensación de una falsa relajación o una ventaja que no real, que son dos o tres jugadas en baloncesto. Y bueno, yo creo que hemos demostrado el nivel al que estamos durante los últimos dos meses. O sea, realmente venimos de... En los últimos meses el único partido que hemos perdido es el de Burgos y en su casa por una renta menor de la que ha perdido el otro día el líder del otro grupo contra Burgos. O sea, nosotros estamos a un nivel en el que podemos competir contra cualquiera, sabiendo cuáles son nuestras... Nuestra realidad, nuestra situación o nuestros objetivos, pero que podemos competir contra cualquiera. ¿Te atreves a menear la balanza de un lado o de otro a favor de Ibiza, a favor de Ponferrada? Sí, claro, a favor de Ponferrada, porque si no, no viajaríamos para allá. Yo voy a irme a la playa con estos chicos, aunque sean encantadores, me voy con mis amigos. O sea, lo tengo muy claro, yo a Ibiza voy a ganar, no tengo otro objetivo, sabemos que es muy difícil, pero no hay otra cosa. No vamos a cumplir con el expediente, no vamos a dar buena imagen, en todo eso que diríamos, bueno, ya hemos llegado aquí, ya hemos cumplido el objetivo del club con creces, a mí me da absolutamente igual. Yo a Ibiza de vacaciones voy con mis amigos y no con el equipo. Alex, ¿y vosotros cómo lo tomáis? Lo decía David, ¿no? Tal vez esa ventaja tan cortita de dos puntos os mantiene alerta como si fuera el descanso de un partido, ¿no? Un descanso de una semana, pero no deja de ser un descanso de un partido. Sí, ahora vamos a jugar la segunda parte del partido. Estamos, en parte, yo opino igual que David, creo que el haber ganado de dos no nos permite ningún tipo de relajación y creo que todo el equipo está concienciado de que vamos a un sitio donde nos van a hinchar, a palos, nos van a llenar y nos viene bien. Yo creo que ese tipo de juego nos viene bien. Un toma y daca y físico creo que vamos a saber adaptarnos y vamos a dar guerra. Te lo iba a preguntar, dentro y fuera de la cancha, ¿no? Ese ambiente del que habla también David, ¿eso también os motiva a vosotros? No os veo a vosotros que os acojonáis demasiado fácil. No, la verdad que no. A ver, yo creo que intento mentalizar sobre todo a los chavales más jóvenes, que a lo mejor es su primera temporada en Le Plata o cosas similares, pero ya quitando que vayan mentalizado de que va a ser un partido físico, que lo disfruten, que palos les van a dar aquí y donde vayan, vayan a Eva, a Le Boro, a donde quieran jugar, pero que se mentalicen de que esto es un momento único, de que el grupo que somos lo van a tener este año, no lo van a tener más y que, bueno, que esta temporada no se va a repetir, así que aprovecharlo y dejarse todo en la pista. Y también te lo iba a preguntar, ¿cómo es el sentimiento del vestuario en un play-off? Estar con los mejores, es a lo que aspira cualquier jugador a final de temporada, ¿no? Que el último mes sea el mes bonito. Sí, es el momento más bonito de la temporada. A mí, que me gusta competir lo máximo y que me lo ponga lo más difícil posible, pues ahora es cuanto más se disfruta. Y, bueno, ahora hay que sacar las armas a relucir y hay que sacar el trabajo de toda la temporada para competir con los mejores, si no, no estaríamos aquí. Y ya dentro del partido, no sé cómo te lo imaginas, ¿qué grado de importancia es estar, como se estuvo aquí en el último cuarto, estar todavía metidísimo en el partido? Sí, desde el segundo en el que salimos yo creo que vamos a tener que estar muy atentos a todos los detalles porque allí en Ibiza cualquier despiste cometes un par de errores sencillos y se te van de diez. Entonces hay que intentar limitar esos errores y a competir. Bueno, el trabajo en la pista ya está prácticamente hecho. Se incide mucho. Tú, además, te gusta mucho el trabajo psicológico para este tipo de eliminatorias. ¿Ese es el fundamental? Sí, la verdad que sí. Sí que es cierto que, bueno, yo venía trabajando con el psicólogo sobre todo este tipo de situaciones ya que algún que otro playoff he tenido de que no me salen las cosas bien e intentar volver a hacer un reset y disfrutar lo máximo posible. Y bueno, en este partido, por ejemplo, se dio la casualidad de que no estuve acertado de la línea de tres, pero bueno, intentar apoyar al equipo en esos aspectos desde otro lado. Defensa, muy agresivo y sumar lo máximo posible.